hermanos, denle la bienvenida a Pedro Pedro Tolo, ¿cómo estás querido? Dios te re bendiga gracias, gracias mi hermanito querido y a todos los que siguen a mi hermano Santiago Alarcón, un saludo en esta mañana que estamos en vivo, bueno acá en Venezuela estamos de mañana, no sé allá acá también, acá también estamos en pleno mediodía, en lo peor del sol estamos disfrutando de este de este lindo verano, hermano, me 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 alegra el corazón poder de tenerte acá y poder charlar en vivo con vos, de verdad que linda sorpresa que nos estás dando no pues pues fíjese que yo tengo una sorpresa más grande todavía, fíjese que yo le tengo una sorpresa más grande todavía porque porque resulta de que estábamos viendo sus vídeos y siempre nos sentamos a charlar aquí con un amigo que tengo, entonces decimos oye los vídeos de Santiago y toda la cosa pero si si se puede lo podemos saludar a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién es el, quién es el, quién es el amigo? a ver, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver hermano Santiago que alegría, que alegría no, que buena onda, que linda sorpresa de verdad, que hermoso, padre, ¿cómo le va? buenos días, bienvenido, que gran sorpresa de verdad, estoy re contento, que gran sorpresa estoy muy feliz de escucharte, Pedro me ha mostrado los vídeos y he estado muy feliz de escucharte, de verdad que me siento contento al poder saludar a todos los que te siguen, he visto los vídeos, no tengo quejas, lo admiro, lo haces espectacular, tienes un don de Dios, una gracia tan especial para aclarar las cosas, para hacer luz en medio de una densa oscuridad en el mundo, ¿no? que eso es lo que se busca, ser luz del mundo Jesús nos lo pidió, y lo están haciendo muy bien, esas son mis palabras, muy bien y felicitarlos a los que te siguen porque de esa manera ellos pueden ver con claridad todas las cosas, y claro tienes, tienes la ventaja que tiene la experiencia de haber sido antes protestante y ahora conocer la iglesia y puede mezclar las dos cosas, la experiencia que tuvo ya con la experiencia que tiene ahora, y puede mostrarle a la gente mejor que cualquier otra persona cómo es que trabaja en ello, ¿no? entonces te felicito, no tengo palabras, maravilloso, fantástico simplemente. Padre, o sea, me quedé sin palabras, de verdad muchas gracias por las palabras en lo personal, pero estoy fuera de broma, o sea, estoy súper contento, el corazón lo tengo lleno, gracias, gracias a Pedro por ser acá el conector, gracias, es un genio, un crack, y padre, muchas gracias por este tiempo, de verdad, tenía muchas ganas primero de poder decirle todo lo que nos bendice su trabajo, de verdad, sinceramente, o sea, yo trato siempre, por sobre todas las cosas, de ser honesto, ser transparente, me parece que ese es el factor fundamental de todo trabajo evangelístico, ¿no? y de verdad, nos bendice muchísimo su trabajo, gracias por el valor que tiene al hacer estas cosas que no muchos hacen, porque se lo digo como ex evangélico, o sea, su laburo es vital, vital para los tiempos que corren, lamentablemente vivimos en tiempos que son la información y la circulación de ideas está simplemente a un clic de nuestras manos, y la fake news respecto a la fe católica muchas veces es lo que más se divulga, y el hecho de que un sacerdote como usted se pare a defender la fe de la iglesia es tan beneficioso para nosotros, para el pueblo católico, así que le agradezco de todo corazón el valor y el trabajo que lleva adelante. Pues sí, de verdad que he visto algunos hermanos que trabajan a través de las redes, tanto católicos como protestantes, y agarran mis videos, pero el que más nos exprime y que más jugo le saca es usted, y por eso yo quiero darle un abrazo así, aunque sea invisible, aunque sea virtual, pero un abrazo y felicitarle de corazón a corazón, hermano, porque estás aprovechando muy bien los videos y estás tratando de hacer lo que yo quisiera hacer también en ese sentido, pero que no tengo el tiempo y no tengo la experiencia, y no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo, pero usted lo hace muy bien, siempre he querido pues hacer ese trabajo, ni sé cómo se hace, pero usted lo está haciendo tal como yo quisiera hacerlo, y yo sé que una inspiración divina, Santiago, debo decirle que te dejas inspirar por Dios, dejas que el Espíritu Santo obre, de eso se trata, es muy transparente, muy sincero, es muy realista, de modo que no queda confusión, no queda duda, todo lo pone con una claridad única, hermano, única, este mil felicitaciones, estoy muy contento con usted, también con la gente que lo sigue, cómo, cómo le escriben, cómo van conectándose el uno al otro, cómo van en sintonía, cómo se van alimentando, y siempre que usted coloca un video, una vez la gente comienza a participar, porque es que eso, es lo que la gente necesita, y lo están haciendo muy bien, sigue adelante, hermano, mil felicitaciones, agarre todos los videos, los que usted quiera, y trabájelo de esa manera, exprímelo lo mejor que usted pueda, y gracias también por echar la manita aquí a Pedro, que está aprendiendo también, y él me está enseñando, porque yo de las redes no sé nada. Padre, desde este espacio, de verdad, todo lo que nosotros podamos, de alguna manera, contribuir y ayudar a la tarea que está llevando adelante, acá estamos disponibles, y no solamente yo, que a mí me toca dar la cara, o sea, en redes sociales entendemos de que hay algunos que le toca dar la cara, pero un trabajo no sería el que es, sino es también por el apoyo de todos los anónimos que están del otro lado comentando, compartiendo, ayudándonos los unos a los otros, esto es una gran comunidad, este espacio es una gran comunidad, me toca dar la cara a mí, no sé si es la mejor cara, pero a mí me toca dar la cara, pero acá somos una gran comunidad, con las mismas intenciones, padre, y este tiempo me parece que es vital para divulgar con mayor fuerza, mayor unión, y mayor amor, lo que es la fe católica, ¿no? Y en esta estamos, en este tren estamos subidos todos, y todos nos estamos apoyando unos a otros, y les agradecemos, toda la gente acá está conectada, re contenta por su participación acá, y nada, y expresarle nuestra, nuestra, nuestra gracia, padre. La alegría, la espontaneidad, la sinceridad con que trabaja, hace que la gente lo disfrute. Yo, Pedro me ha mostrado hoy todo el video, y es que me lo he devorado, me lo he deleitado, y veo que la gente también, lo mismo, por eso un saludo a todos los que nos siguen ahorita, los que están, como usted dice, están detrás, que no se ven, pero que nos siguen, de corazón también les animo a seguir adelante, les animo a seguir gustando la palabra de Dios, a formarse, porque hoy día tenemos que saber dónde vamos a encontrar para alimentarnos. Hoy día, ciertamente que las redes nos permiten encontrar alimentos sólidos, pero también hay mucha basura en las redes, y la gente tiene que tener la capacidad de detectar dónde está lo que alimenta, lo que da consistencia, dónde está la vitamina espiritual, y esto la gente sabe detectarlo. Usted lo hace muy bien para que la gente sepa detectar dónde está ese alimento espiritual, que Dios, a través de las redes, nos permite llegar a los demás. Mil gracias, mi hermanito, mil gracias, mil abrazos, un saludo para todos. Abrazo, un día, un día, un día, un día voy a ir, cuando esté viajando por acá, me voy a pegar una, un viajecito el avión, lo quiero conocer, padre, y me gustaría tomarme unos minutos para entrevistarlo. Claro que sí, con gusto. Abrazo enorme y gracias por este gran regalo que nos ha dado. Bueno, que Dios les bendiga a todos, especialmente a ti, Santiago, para que siga siendo luz del mundo y sal de la tierra. Ánimo, lo estás haciendo muy bien, muy bien. Dios le bendiga, padre, gracias, gracias, abrazo, gracias, gracias. Bueno, bueno, chao. Qué regalito, papá, qué regalito nos acabas de dar, qué sorpresita nos pegaste, pero de verdad, la tenías bien guardada, te juro, pero delante de Dios te... Yo le voy a dar una sorpresa en estos días. Bueno, me alegra mucho y de verdad pues así como decía el padre, pues es una alegría también para nosotros saber de que no estamos solos, ¿no? Yo siempre en el canal de Padre Toro enseña en YouTube y en Facebook digo que todos somos misioneros, ¿no? Todos los seguidores, los 160 y puntica que traes, son todos misioneros que con el compartir, que con un me gusta, que compartiendo los videos, que haciendo de que un amigo o un familiar se suscriban, pues estamos evangelizando y eso es lo que se trata y pues gracias a Dios, pues recibimos el apoyo del Padre Luis Toro y que y que él se contenta de que no está solo con la evangelización, no está solo con la apologética, sino que también hay gente que con sus videos, pues imagínese, ahí está todo el material, ahí está toda la, ¿cómo quien dice? Todo el seminario, que todo el curso completo en YouTube, Padre Luis Toro, podemos encontrar lo que, todas las dudas, todas las dudas y se han visto en los testimonios, porque usted lo ha escuchado, también gente que comparte testimonios, lo dicen, lo muestran y ahorita estamos nosotros mostrando algunos testimonios que nos ayudan a seguir adelante, nos motivan a que la iglesia católica es la que Cristo fundó y es la que tenemos que defender y seguir para adelante. Hermano, hermano, un día, un día me gustaría poder entrevistarte, me gustaría que hagamos algo junto en vivo, ¿qué te parece? Claro, claro que sí, lo organizamos y lo hacemos. Muchas bendiciones, de verdad, me alegra mucho poder compartir un ratico, cortico, pero efectivo. Hermano, mil gracias, de verdad, de corazón, y te mando un fuerte, fuerte abrazo, hermano. Igualmente, mi hermano, muchos saludos y Dios les bendiga a todos aquellos que, pues a esta hora están conectados, gustando la palabra de Dios. Dios te bendiga, chau, chau. Amén. ¿Qué zarpado? Fuera de broma, o sea, ¿qué zarpado es? O sea, desde este espacio estamos tratando de hacer lo mejor posible para, yo siempre digo, ¿no? Ni siquiera ser apologética, porque, reitero, yo siempre dejo claro esto, ¿no? Yo no soy apologética, yo soy un youtuber, nada más. Pero entiendo que tocamos temas de apologética y tratamos de alguna manera de clarificar algunos aspectos para aquellas personas honestas, evangélicas honestas, que están buscando la verdad respecto a la fe, y tratar de clarificar algunas cosas, ¿no? Y que el padre Luis Toro, amigo, o sea, que todos lo tenemos como la insignia hoy por hoy de la apologética en Latinoamérica, ¿no? Que venga y te diga, loco, estás haciendo un buen laburo, amigo, es lo más, fuera de broma, es lo más, es lo más, o sea, que el padre Luis Toro te bendiga y te dé su aprobación de que en temas de apologética estamos haciendo bien las cosas, amigo, es lo más, literal, es lo más, amigo. ¿Se entiende? O sea, me siento re contento por eso, fuera de broma, porque, a ver, no es que uno, porque alguno podrá levantar la mano y decir, ah, vos estás buscando la aprobación de hombre, no, no, en absoluto, porque de hecho, no es que lo hemos buscado a esto. Nosotros hacemos esto lo mejor posible porque tratamos de hacer las cosas para Dios, ¿no? Pero que una persona que camina recto delante de Dios y es ejemplo para muchos de nosotros en Latinoamérica, que venga y te diga, loco, estás haciendo las cosas bien, y por el hecho de ser sacerdote que te bendiga en el laburo que estás llevando adelante. Amigo, eso es lo más. ¿Cómo? O sea, es un momento donde Dios te dice, loco, te lo reservé, feliz navidad. Me imagino, fuera de broma, me imagino a Dios ahí arriba diciendo, feliz navidad. Posta que estoy emocionado, posta que estoy emocionado, posta que estoy emocionado, de verdad que estoy emocionado.